Primero, entonces dijimos ciencias paranormales, a ver, voy a ponerle aquí, en comillas, como está en el punto de fe, ciencias, porque se dedican a eso, hablan de eso, se refieren a ello como si fueran actividades científicas, o sea, una actividad que debiera ser autocrítica, una forma autocorrectiva para conocer, una forma, si tomamos la definición de esa que puse un comentario de Sagan, es una forma de pensar, más que un cuerpo de conocimiento, entonces si uno usa esa forma de pensar para cuestionar o conocer cierto tipo de experiencias o aparentes fenómenos, pues podríamos tal vez etiquetar las conciencias paranormales, ya pusimos aquí una curva normal y una curva paranormal, ya para poder saber si algo es veraz, necesitamos cuantificar, medir, de hecho antes de cuantificar sería medir, podemos medir, decíamos en forma binaria, si, no, si hay, no hay, ya es una primera división, primero medimos, y a partir de la medición, cuantificamos. y entonces hacemos lo que en estadísticas se mencionan como curvas de frecuencia, cuantas veces podemos verificar que lo que estamos afirmando se repite, incluso no hay variabilidad, de ahí la distribución de curvas normales o gaussianas, esto lo hizo Carl Friedrich Gauss, hoy quien lo define matemáticamente, en el siglo XVIII-XIX en ese intervalo, en ese inter en Alemania, y por ejemplo podría ser la talla de la gente en una comunidad, y esto sería, X podría ser talla, la estatura en centímetros, y acá podríamos, no sé, hasta 2 metros, 2 metros de talla, aquí tal vez fuera, este, 1.70, no sean en centímetros, sean en 2.0, 1.70, acá podrás poner 1.50 aproximadamente, pensando que fueran hombres mexicanos, adultos, pues toda la talla promedio en México de los hombres adultos está alrededor de 1.70 y hay una distribución más o menos de esta naturaleza. En una población diferente, en otro lugar del mundo, quizá la curva estaría desplazada hacia la izquierda, una población más, de gente más bajita, en promedio, aquí de hecho tenemos tres parámetros, que son los que siempre determinamos, ¿cuáles son? Tres parámetros estadísticos, ¿cuáles son? La media, la media, la X barra, la moda, que es la X más frecuente, esta sería la moda, la media de hecho más bien es una región, y ¿cuál es la otra? La mediana. La mediana. La mediana es el valor que se encuentra equidistante en ambos rangos de la escala que están midiendo, entonces la media, la moda y la mediana. Y lo podemos explicar a cualquier cosa que miramos. Por ejemplo, ustedes, para cuestionar de estos fenómenos que la gente llama como paranormales, la capacidad de la gente para adivinar cosas que no conocen, tal vez el pensamiento de otras personas, tal vez el futuro de otras personas, tal vez el pasado, adivinar el pasado de una persona a la que no se conoce, esa adivinación, tal vez lo que usted trae en su bolsillo, yo lo puedo adivinar y me lo va a dar. Si dicen un teléfono celular, segurísimo, porque una gran cantidad de gente en México trae en el bolsillo, también tendría que usar. Otras personas lo traen en lugares menos diferentes. O quizá dependa del género de la persona, hombres o mujeres, como tienen algunos lugares. Entonces, pero eso sería la adivinación. La capacidad de percibir de alguna manera, de otra persona, lo que no se conoce. Esa es la adivinación. Hay gente que dice que tiene poderes adivinatorios, es capaz de saber cosas que no conocía previamente sin que alguien se las diga. Y algunos lo asumen como es una especie de capacidad de percibir sin que medien los sentidos naturales. No es por el tacto, no es por la vista, no lo ven, lo adivinan, no es por el oído. Ah, usted tiene un teléfono celular. ¿Lo adivinó? No, está sumando en tu mochila. Entonces, es una adivinación. Es a través de una percepción sensorial auditiva que esa adivina, más bien se entera, sabe, interpreta que hay un dispositivo de comunicación en la mochila. ¿Y qué dice las profecías? Las profecías. Las profecías serían una especie de adivinación. Yo sé lo que va a ocurrir en el futuro. Puedo ver el futuro. Que sería una forma de describir lo que históricamente en diferentes culturas algunas personas han afirmado que son capaces de hacer. Conocer el futuro. Mencionar lo que va a suceder antes de que suceda. De hecho, etimológicamente eso sería una predicción o un pronóstico de conocimiento. Conocer con anticipación. Conocer antes de que se dé el hecho o suceda. Antes de que sea materialmente factible conocerlo. Entonces, una predicción, un pronóstico, un pronóstico o una profecía vienen siendo adivinaciones. Me llaman de manera según el sentido que le quieren dar. Sobre todo como un fenómeno de comunicación normal. Cuando se trata de dar una mayor impresión y de capacidad paranormal, habla entonces de profecía. Entonces, amigo, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Ah, pues lo sentí, lo percibí, me doyó el juanete. Otro fenómeno paranormal, mencionábamos, es la gente que dice que tiene capacidad de mover cosas a distancia. A través del pensamiento, a través de hacerlo así. Son capaces de mover objetos, eso se llama telekinesis, movimiento a distancia. O el ser capaz de influir en el comportamiento de la gente, en la vida de la gente, en las experiencias que la gente va a tener, simplemente deseándose, deseándole que le vaya bien o que le vaya mal. Que le sucedan cosas buenas o que le sucedan cosas desagradables. Ah, bueno, entonces no es que le hayan maldicho, le hayan arrojado una maldición. De eso sí le pueden arrojar maldiciones. Dicen cosas malas de ti, son maldiciones. Pero de eso a que vaya a tener una consecuencia en la vida de la persona, pues depende, parecería que depende de cómo se las toman. Y entonces, la maldición se cumple o se autocumple. La bendición, que sea lo opuesto, te deseo algo bueno, se cumple o se autocumple. ¿Qué? Necesitamos medir, cuantificar. Y eso nos podrá decir si efectivamente sucede o si no sucede. Ustedes realizaron entonces ahora una actividad en la que apelábamos o cuestionábamos, cuestionábamos la capacidad de adivinación de la gente. La actividad fue de la siguiente manera. Reclutaron, nos acercaron a alguna persona, le cuestionaron si consideraba, así le preguntábamos, si consideraba que tenía capacidad de adivinación. ¿Los vieron raro? Sí. Sí. ¿Qué no se han dado cuenta que está en una universidad? Si uno quiere ver cosas raras, vaya a una universidad. ¿Sí? Pública o privada, hay raras y más raras. Pero todas son, en general son raras. Uno encuentra cada cosa en las universidades. Para el presidente de la edad de ahora encuentran profesores, ciertos profesores. ¿Y qué les cuestionaron? ¿Si tienen capacidad? Pongamos, no te comías, poder. ¿Aluminatorio de adivinación? ¿Alguien les dijo que no? ¿Sí? Y se fue. ¿No? ¿Se sujetaban entonces a la prueba? ¿Alguien les dijo que no? ¿Aceptaban hacer la prueba? ¿Algunos les dijeron que sí? ¿Sí? Y entonces se sometió a la prueba. Lo que sigue, lo que sigue, no, no se sometió a la prueba. ¿No se sometió a la prueba? ¿Sí? Lo que sigue es entonces probable. Lo que necesitamos es, como les comenté, un modelo en el cual se reduzca la probabilidad de adivinación tienda lo más probable, lo más posiblemente, numéricamente, a cero, como frecuencia. Decíamos que si lo, la prueba es, eh, adivinar, adivin, 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 adivinar, la cara de una moneda, la cara de una moneda, esto implica una probabilidad igual al 50% o 0.5 en cada evento. Si son eventos independientes. Entonces, yo la uso de una moneda y como no tiene más que dos caras, entonces, tengo un 50% de probabilidades de adivinar la cara correcta, la cara que cae. A menos que la moneda caiga de canto, que es otra probabilidad física. Pero es duro, es poco frecuente. Lo más frecuente es que caiga una cara o la otra cara. Entonces, esta no es una buena prueba para la eliminación. Mencionamos que otra sería, eh, lanzar dados. Bueno, los dados. Bueno, los dados tienen 3, 3, 6 caras. Por lo que adivinar la cara que va a quedar, que va a quedar arriba de un dado, es, la probabilidad es de un sexto. ¿Cómo podemos, con relativa facilidad, hacer una prueba donde P sea más pequeña? Pues, una forma fácil es con un mazo de cartas. En México se juega mucho con baraja española, pero el número de cartas no es tan grande como en la baraja inglesa, en la baraja inglesa, la probabilidad es de 1 en 52. Es menor al 2 por ciento. ¿Bien? Lo podemos hacer con, preguntándole 10, por 10 naipes a una persona, sin descartar naipes del monte, porque entonces aumentamos la probabilidad. Siempre deberán ser las 52 cartas las que estén en el monte de la baraja para poder mantener la probabilidad igual, menor al 2 por ciento. Y con una N de preguntas, de cartas mostradas, de 10, se puede tener una buena frecuencia. Por supuesto, mientras más grande sea, la N será más significativa la probabilidad determinada en el cuestionamiento de ustedes. Y, por supuesto, sería mejor hacerlo en un mayor número de personas posibles. Algunos me dijeron que cuestionaban a cuántas personas a una. ¿Sí? ¿Una persona fuera que finalmente te aceptó con ustedes? ¿A cuántas personas te cuestionaban? Me pregunté. Ah, 6. ¿Cuántas? Me dijeron que una. Ah, no, que una, 7 y no me acuerdo. No, pero ¿cuántas preguntas se habían cuestionado? ¿Cuántas personas se habían cuestionado? ¿Ustedes? 6. 6, 6, 6, 5, 5. Entonces, pues más, vamos. Vayamos a ver resultados. Veamos los resultados. A ver. De las diferentes personas a las que cuestionaban, ¿cuántas personas cuestionaban? Pues cuestionaban a 5 personas. Vamos a decir, el equipo A. El equipo A. Entonces, son el equipo A. El cuestionaba 5 personas. ¿Cuántas cartas le preguntaban a cada persona? 10. 10 cartas. N igual a 10. Para cada persona, para la primera persona, persona 1. ¿Cuánto fue persona 1? ¿Cuál fue su número de aciertos? 1. ¿1? 1 de 10. ¿Persona 2? 2. 2 de 10. ¿Persona 3? 2 de 10. ¿Cero? 0 de 10. ¿Persona 4? 0. ¿Cero de 10? ¿Y persona 5? 0. ¿Cero de 10? ¿Persona 4? Entonces, aquí necesitaríamos hacer una sumatoria y sacar la media. Ese es el equipo A. El equipo B va a ser ustedes. ¿Cuántas personas fueron? 6. 6. Voy a bajar aquí a esto. Persona 6. Aquí, luego persona 6. Necesitamos la sumatoria y la media. ¿Su ende fue de? De 10 también. De 10 preguntas. Para la primera, ¿cuántas? ¿Persona 4? 0. 0. 0. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. Ok. El equipo C. Ustedes. ¿Cuántas fueron? Son 5, ¿no? 5. ¿Cuántas cartas fueron? 10. También 10. ¿Y sus números de? 0, 0. La última. 0, 0, 0. 0. 0. 1. ¿Una carta nada más? Bueno, una de 10. Una de 10. Aquí ya no puse los décimos. ¿No? No tenía 50 horas. Y el equipo D. Ah, allá. ¿Su ende fue de 5? ¿Su ende fue de 5? ¿No? ¿De 6? ¿El ende? No, no, no. Ah, el ende es 5. ¿5 cartas? Sí, 5. El ende es 5. Y los efectos fueron 7. Fueron 7, entonces. No lo conté. Es 7. Ok. Bien. Entonces, el primero, ¿cuántas de 5? Cero. A ver, aquí es. El último solo fue 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1. ¿A qué problema es que la diferencia en este número es distinto? Aquí es punto 1. Aquí sería... Punto 0, 0. Punto 0, 1. Punto 0, 2. Y acá... Punto 5, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. ¿Es punto 0, 2? Punto 0, 2. Sí, también. Bien. O eso, lo mejor es... Aún así, tenemos... Vamos a pasar estos números. Tenemos entonces... ¿En total cuántas personas fueron? Son 12, 10 Son 22 Ah, sí, 7 Son 5 Aquí son 10 16 Son 22 ¿Sí? Otra vez conté mal 4 por 5 20 23 Son 23 De 23 personas Solamente Una, dos Una, dos, tres, cuatro, cinco Fueron capaces de responder Al menos una Y solamente esas Solamente una respondió Dos correctas ¿Bien? Sin hacer todo el análisis Estadístico Que les sabe hacer ¿Cuál sería la Primera conclusión Respecto a la capacidad De adivinación Por parte de los humanos? La adivinación Probada en una De 22 De 23 personas Mostró ser Mostró no ser No Ser Un Fenómeno Real Punto Lo interesante Sería Conseguir Un adivino O adivinar Una persona Que diría Que es Tiene Ese poder De adivinación Y someterla A la prueba Con las 52 cartas 52 veces Sacar Una carta De un monte De 52 cartas Y ver Cuál es Su capacidad Real De adivinación Estadística Mexicana ¿Existe? ¿Esa Capacidad? No lo sé Habría que someter La prueba Pero ahorita Como a personas Comunes y corrientes Al menos universitarios Mexicanos No sé si los universitarios Finlandeses Si tengan la capacidad Tendríamos que hacer La prueba De Finlandia Pero al menos Universitarios Mexicanos A mí me diría No, peor De Iztapalapa Pues Este Es por eso Que vienen A estudiar Una carrera Profesional Y no se van A vivir Posibles ganancias En los casinos De la ciudad Es más probable Que hagan un modo De vida decente Si se dedican A una carrera Profesional Que si tratan De quebrar A un casino A ir a las cartas O los números En la ruleta O los diferentes Juegos que hay En los juegos De Azar Porque dependen De la probabilidad ¿Qué sucederá Con los otros Fenómenos mencionados? ¿Serán reales? ¿O no serán reales? Si no son reales Entonces ¿Qué sucede Con la gente Que se dedica A vivir de ello? Cobrándole A la gente Que va Que le adivinen El futuro O que le lean La mano O que No sé De aquí Al próximo lunes Por donde andan En la calle Yo he contado Varios Como que son Más frecuentes Hablando de frecuencias En algunos Rumbos O calles O avenidas De la ciudad Yo he encontrado Varios Y no son pocos Por ejemplo En avenidas Insurgentes Centro A la altura De la colonia Roma De la colonia Londres Y de algunos Otros rumbos De la ciudad De México También los hay Si salen De la ciudad De México Puede ser Hacia el norte Hacia Querétaro Hacia el sur Hacia Morelos Hacia el Poniente Si es Estamos reales Por el estado De México Por el norte Norte Oriente Y poniente No por el sur Por el sur Está el estado De Morelos Pero si uno Pasa el estado De México Hacia el norte Llega a Querétaro Hacia el poniente Pues uno se atraviesa Con toda El área metropolitana Condurbada De la ciudad De Toluca Es como la ciudad De México Es un área Condurbada Pero en el caso De Toluca Ya no solamente De la ciudad De Toluca Se convierte A Mentepec Y a otros poblados Que antes eran Pueblitos Alrededor de Toluca Entonces La parte Poniente De la ciudad De México Más allá Llegaríamos A Michoacán Y hacia el lado Oriente De la ciudad De México Que tenemos Todas las veces Se nos atarían El estado De México Hay una zona Bastante interesante Del estado De México La zona Antes de los volcanes Está Chalco Por ejemplo Pero más allá Están Los estados De Tlaxcala Y de Puebla El norte De la ciudad De México Es interesante Porque tiene Dos salidas Por carretera Porque hacia el norte Hay una sierra Que es difícil Atravesar Aunque era Parque Nacional Y ya se lo comieron Pero aún ahí No sale uno Por una carretera Anteas A otra ciudad Importante Hacia el noroeste Sale uno Hacia Querétaro Y hacia el noreste ¿Hacia dónde Sale uno Hidalgo Al estado De Hidalgo Donde hay ciudades Importantes Como Turancingo Como Pachuca Que es la capital Por ejemplo ¿Cómo se encuentran En estas Comunidades Estas actividades Humanas Como modos De vida De la gente Así como En la ciudad De México Es más frecuente Encontrarnos En algunos lugares En algunos rumbos Las colonias En otros estados Como están Igualmente Distribuidos De manera Distinta Sería interesante Haber igual Bueno Yo en el caso De Hidalgo Cada fin de semana Lo que es Parte de Tizayuca Y Pachuca No llevo mal Lejos Al menos Por estas enviades No Es muy difícil O sea Dado uno El clima Y las actividades Que se pueden realizar Ahí Solamente Son como Actividades familiares Y hay muchos Centros comerciales Y ya Todo lo que hacen Entonces Ese tipo De actividades ¿Y los otros comerciales De derechos? No No que yo No que yo No haya habito ¿Alguien ha viajado Por ejemplo Hacia Ago Bueno Por ejemplo Yo vivo Cuando te ves Gali Por parte Por allá Y por ejemplo Para Se me rompa A través O la policía Pero luego Cuando voy A Querétaro Si me encuentro De esos que creen No tanto de la dimisión Pero de los chamales Y cosas Sería más del lado De los Espectros Sí Más mal De los Y este lado Acá Estos están muy ligados Estos están muy ligados Estos Y este Están ligados A pensamiento religioso Mientras que estos Se manejan Se manejan Más en otra Forma De pensamiento De la gente Más ligado A Aunque en algunos casos Puede ser magia Que la magia Está aquí en medio La magia Con pensamiento Mágico No institucionalizado Algunos afirman Afirmamos Que el pensamiento Religioso Es una variante Del pensamiento Mágico Que se distingue Del pensamiento Mágico En el sentido De que está Institucionalizado Las religiones Formalmente Son Actualmente Son Instituciones Humanas Están reguladas Hay Jerarquías Aunque no haya Un jerarca máximo Como sí lo hay En el caso De la corriente Católica Cristiana En otras Fes O creencias Religiosas No hay una Cabeza Única O máxima Como es En el caso De Islán En el caso De Islán No hay Un máximo Pensador O líder De los diferentes Grupos Islámicos Es un poco Como sucede En el lado De los grupos De cristianos No católicos Tienen sus propios Líderes En el caso Del judaísmo Tampoco Hay un máximo Líder De la iglesia O del Arnoísmo Judía Hay varios Pero todos Tienen una cierta Estructura Ya vemos Hasta Administrativa Burocrática Si la hay No así En la Máquina El pensamiento Mágico A nivel De sociedades Está como Más Disperso Y más No institucionalizado Si muy Muy socializado Pero no institucionalizado Estas Estas La Interpretación O la Afirmación De estos Fenómenos Está más Del lado De la Manja Que de Las Religiones Las Religiones Hablan Por ejemplo De Vamos a Orar Por el Que le Vaya Bien A Los que Han Sufrido Que se Recupere Rara Vez Ora No Rezan Para que Alguien Le vaya Mal Tal vez Ahora Los partidos De Supo La Y Si Sucede Metan Los goles Al Otro Y No Al Mío Este Y Obviamente La Conceptualización De De Los Espíritus Como Entes Ligados A La Deidad Sobre La La Se Profesa La Creencia En cambio La Adivinación La Presencia Sensorial La Telequinesis Están Más Del lado Del Pensamiento Mágico O Incluso Se Afirman Como Fenómenos Que Dicen Que Pueden Ser Verificados Como Se Verificarían Hay Hasta Toda Toda Una Industria Actualmente Que Trabaja Hacia Esta Línea Muy Ligada A Los Medios De Comunicación Muy Ligada A Medios De Comunicación Y Eso Sería Uno De Los Puntos Que Vamos A Abordar En Las Próximas Sesiones Déjenme Revisar Bien Para Ir Más O Menos En El Orden Apropiado En Esto Y Redondeando Al menos De Estos Espectos Adivinación Persis Transensorial De Lentinesis Buenas Y Malos Deseos Horribles Maldiciones O Demisiones La Adivinación En Esta Prueba Pequeña No Mostró Ser Un Fenomenón Vean Verás Verídico Real Bien ¿Cómo Podrían Ustedes O ¿Cómo Sugerirían Que se Pudieran Poner A Prueba Estos Otros Supuestos Fenómenos Entonces Quedan Estas Dos Artículos Uno Caminando Por donde Caminan Fíjense Más A ver Si en algún Lugar Dicen Que se Dedican A Esto Y El Otro Escojan Uno De Ellos Uno De Ellos Para Que Los Pongan A Prueba Con Sus Cercanos Es Común Que Mi Abuelita Si Cree En Los Espíritus En El Espíritu Dice Que Mi Abuelo Que Ya Murió La Visita Ya Por favor No Le dejen La Cotilla Acerca A La Abuela Aunque Mejor Regresa Tabaco Es Mejor Si No Se Canse No Por Alucinación Bien Porque Porque Siguientes Temas Que Vamos A abordar Son El De Las Medicinas Alternativas Eso Va a ser El Próximo Lunes Y El Viernes De La Próxima Semana Vamos A A Irnos A Algunos Dicen Que Estos Los Espectros En realidad No Son Espectros Si Algunos Afirman Que Son Son Extraterrestres O Algunos A Revolver Dicen Que No Son Extraterrestres Son Estilos Este Quienes Son Los Que Tendrán Razón Eh ¿Cuál Será La Mejor Hipótesis ¿Sí? ¿El Drugo Es para ¿Eh? ¿El Drugo Es para ¿Eh? Sí Claro No A Profundidad Está Allí Sobre todo Cómo Lo Mediría Cómo Lo Eh La Primera Parte Lativamente Fácil Lo Que Van Caminando Se Asoman Y Ven Nacine Ahí Ahí Hacen No sé Qué Cosa Hay Una Divina Eh Y el Otro Si le Quería Un poco Más De Trabajo Intelectual Comiencen a Trabajarlo Y si Tienen Oportunidad En estos Pocos días O dos Días Nada Más En fin De Semana Si Si Pueden Agrandar Un Poco Sería Interesante Si no Lo Que Les Voy A Encargar Es Que En este Momento Les Estoy Compartiendo Denme Un Denme Un Dedito Porque Tengo Que Pegarlo Les Estoy Compartiendo Un Vínculo A Una A Un Video En Youtube Ya Publicado Si Quédense Viendo Y Platicamos El Más Se Titula Fronteras De La Ciencia Ya Lo Han Visto